Bienvenidos a su espacio, conversamos, soy Eric Harquin, con un espacio más dedicado al crecimiento de nuestro país, buscar las formas, las maneras de que este país tenga mayor desarrollo, mejores infraestructuras. Y el invitado que tenemos el día de hoy definitivamente nos puede dar respuestas muy interesantes sobre cómo sacar adelante este país. El señor Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, bienvenido. Muchas gracias, Eric, y cordial saludo a todos los que nos miran. Bueno, hoy nos vamos a tomar un cafecito y conversar un poco sobre este año y algunos meses en los cuales, me imagino, su trabajo ha sido bastante arduo ordenando un ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sí, así es, un año y un mes aproximadamente, levantándole la cara a ese ministerio que es la institución vanguardista, ¿verdad?, y regresándola a la posición que tiene que tomar de liderazgo para empujar las cosas que necesita el país para paliar todo ese rezago que llevamos y plantar la fundación para el futuro. Ahora que usted dice rezago, ¿de pronto se podría hablar de un cálculo de más o menos cuánto es el rezago que tiene nuestro país en infraestructura? En cantidad de años podrán ser unas cinco décadas. En monto total estamos hablando ya de billones, ¿verdad?, o sea, nosotros como país no hemos hecho una planificación adecuada y no solo infraestructura de carretera como la gente puede imaginarse. Es todo lo que tiene que ver con el agua, la electricidad, el saneamiento, la fibra óptica, los ferrocarriles, ¿verdad? Es todo el crecimiento de infraestructura y entonado con el desarrollo urbano. Bueno, sé que dentro de las responsabilidades suyas como ministro le competen también los puertos, le competen, por ejemplo, también todo lo que es las líneas de tren, pero usted ha hecho un énfasis bien importante en el tema de infraestructura y me encantaría preguntarle sobre algunas infraestructuras que están ahí pendientes. Por ejemplo, circunvalación norte, bueno, tuvimos recientemente una apertura, pero todavía falta un poquito. Cuéntenos. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, estamos en un país con un valle central donde está la mitad de la población. La mayoría, el 60 por ciento, se mueven por vehículo particular y infraestructuras como la circunvalación son fundamentales, planeadas hace años, de años. Parte del rezago se abre un pedazo, nos falta un pedazo en Cayo Blancos, como de un kilómetro y poco, que sea complicado, que hasta un proyecto de ley hubo que mandar. Esos son los absurdos de la burocracia en la que vivimos. Este pedazo de circunvalación se arrancó en la administración de Luis Guillermo Solís y ahora abren una porción ahí, un tramo. Pero, ¿a qué se debió? Vamos a ver, ¿dónde estamos fallando como Ministerio de Obras Públicas y Transportes? ¿Dónde vio usted el problema? Bueno, en realidad recuerden que esto es un proyecto a través del CONAVI con un endeudamiento directo de CONAVI para poder hacerlo sin garantía soberana. Y de ahí, los fallos son por todos lados. Hay fallos en parte en expropiaciones que tienen que moverse, reubicación de servicios, la gestoría misma, los pagos. Si usted no le está pagando al contratista oportunamente, pues no le inyecta dinero para que reinvierta y siga. Y es toda una complicación por la maraña. También están los casos de corrupción, que se vinieron hace ya un par de años, ¿verdad? Entonces, todo esto viene a complicar el asunto. Pero, vamos a ver, pero esto, entonces, me da pie a pensar que efectivamente también dentro del Ministerio tenemos un severo desorden. Es que recuerde que no es el Ministerio, esto es CONAVI el que maneja este proyecto, es el Consejo Nacional de Vialidad el que tiene este proyecto a cargo. Y, bueno, ahí fue donde se dieron todos estos casos de corrupción y toda una reorganización. A lo interno hubo que hacer movimiento de gente con medida cautelar que se fue para otro lado, para la casa. Y un saneamiento que empezamos el año pasado, un cambio del director ejecutivo del CONAVI, un cambio de la forma en que estábamos haciendo la gestoría. Y, bueno, la misma asesoría legal del CONAVI hubo que hacer movimientos. Entonces, por todo lado hubo que mover cosas para que el CONAVI ahora sí empiece a reaccionar más adecuadamente y bien direccionado, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas se metió únicamente en la negociación que se venía trabajando para poder sacar algunas cosas en coordinación con otras instituciones. pero, ¿verdad?, son dos entes separados. Es como decir un país aquí y un país allá que ahora sí ya se hablan como vecinos. Lo que pasa es que, pues sí, la gente lo concibe como un solo ente, como que todo es lo mismo y entonces de pronto surgen estas confusiones. Usted hace unos días nos comentó a través de conferencia de prensa en Casa Presidencial que están realizando, precisamente hablando de lo mismo, auditorías a la Ruta 32. Cuéntenme cómo va avanzando ese proceso. Sí, se contrató una auditoría con una empresa privada para que valorara todo lo que ha venido haciendo la empresa gestora. Vamos a ver, hay una empresa que construye, que son Cheque. Hay una empresa que los supervisa, los fiscaliza, ¿verdad?, los inspecciona para asegurarse que la cosa va caminando bien. Pero nosotros veníamos viendo que estaba como por la libre, que podría tener algún nivel de problemática en los pagos, no estábamos muy seguros. Y entonces, ante ese poco de dudas, empezamos a decir, bueno, mejor contratamos a alguien que venga a valorar todo para ver qué es lo que está pasando. Y ahí fue donde se le pagó a esta empresa privada, rindió el informe. El informe identificó posibles irregularidades. Vamos a ver, cuando usted contrata algo, usted necesita facturas y necesita que le cierre. Pues en algunos casos no le estaba cerrando. El 5% de margen de ganancia fue 10%. En otros casos, en una serie de facturas, lo cual es anómalo, ¿verdad? Y entonces, así empiezan a apilarse posibles irregularidades que dan pie a que tengamos que hacer esto público. Estamos saliendo con un proceso para reemplazar a esa empresa y las denuncias que correspondan se van a presentar. Habían unos pagos a la empresa de comunicación, que ya usted vio, era una millonada, ¿verdad? Y uno va y se sienta con la población ahí cerca de la ruta 32. Los heladaños a la ruta. Y la población le dice, pero es que aquí no viene nadie. ¿Cómo vamos a cruzar la calle? ¿Cómo vamos a ir a la escuela? ¿Cómo vamos a ir al supermercado? ¿Cómo vamos a ir a la clínica? Y toda esa plata despilfarrada en una empresa de comunicación pudo haber usado para una empresa que realmente se sentara con la población, les explicara, no solo explicar, recibiera los comentarios de ellos, valorara las necesidades de ellos y se asegurara que estaba adecuadamente integrado en el proyecto. Cuando comenzamos a conversar, usted me habló de que dentro de las grandes prioridades estaba la infraestructura de la meseta central, porque aquí sucede muchísimo del comercio y muchísimo de la vida política de este país. Fíjese que nuestra directora de prensa es de Cartago y me dice, no le deje de preguntar al ministro cómo va la situación de la Lima, pero vamos a una breve pausa y ya continuamos con Conversamos para ver cómo va la Lima y la Florencio del Castillo para los curridabatenses y todos los que son de esa zona. Ya volvemos, estás en Conversamos. Estás viendo Conversamos y hoy con un invitado especial a este programa, el ministro Luis Amador, con quien nos estamos tomando un cafecito, pero yo veo que usted ya se lo tomó prácticamente. Sí, sí, ya casi, ya casi. Bueno, maestro, quisiera preguntarle ahora sobre la ruta de la Lima. Los cartagos están angustiadísimos porque todas las mañanas aquello es una presa enorme. ¿Cómo va esa? Bueno, no sé si están en proceso de negociación o cuestión de multas y todo esto. Vea, esto es un efecto dominó y hay que explicarlo en el contexto más amplio. La misma empresa tiene Barranca Limonal, Taras la Lima, Circunvalación Norte, una de los intercambios aquí que venían con el Banco de Costa Rica, que es el Monumento del Agua, y de ahí una empresa que está en dificultades, que uno ve que no le da, hay un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, pero ahí nada camina. Por eso era que estábamos tratando de hacer la sesión, ya finalmente nos dimos cuenta que el finiquito sí va a proceder, de una vez se lo puedo confirmar, es más, se lo estoy dando usted en primicia. Nos están dando exclusiva. Y con ese finiquito que ya posiblemente mañana yo voy a enviar al banco firmado, ahí entonces la empresa saca todo su personal de ahí y lo transfiere a Taras la Lima. Y eso es lo que venimos tratando de hacer desde hace seis meses, sin embargo se nos complicó el asunto porque metimos un montón de empresas, y finalmente de ahí las pocas, la que quedó, que quería, pues no le dio. Así de fácil. Rápidamente y rápidamente, ahorita podemos hablar los detalles de cómo vamos a hacer allá, pero para regresarme a Taras la Lima, entonces toda esa gente tiene que entrar ahí a trabajar. En Taras la Lima estamos como al 30% y eso es un despelote, para no ponerlo en otra palabra. Y yo entiendo, o sea, yo entro a Cartago a veces donde una familiar que vive por ahí o me toca salir y bueno, es un desorden del carajo. Yo espero que con esto se pueda acelerar el asunto, yo entiendo perfectamente el sufrimiento, pues la galera ayuda un poquito para los que van para Tres Ríos y los que pasan directo. Esperamos que se pueda acelerar ahora sí y que en lo que queda de este año podamos llegar a un estado más aceptable donde fluya un poquito mejor este asunto. Serigráfico, otra obra postergada que se está trabajando, cuando eso esté hecho ahí se tiene que agilizar un poquito. Se nos fue el puente aquel, ¿se acuerda? Del río, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero el Bailey, así es como le dicen, y todo por ahí se llama el Bailey. Todo se llama el Bailey, la bomba, el residencial, ese también. Entonces todo es una serie de complicaciones y Cartago es una ciudad dormitorio, es una ciudad dormitorio, mucha gente que trabaja en San José y el transporte público no es adecuado. Si hay un tren que llega, pero la gente que llega en el tren no tiene una buena conexión para montarse en un bus e irse para otro lado. Si trabajan allá en Heredia, en Barrial o en otro lado, no. Bueno, pero usted es un ministro con suerte, porque este año es el fenómeno del niño. Entonces un poquito más seco, menos lluvias, menos barriales, ¿verdad? Deslizamientos. De pronto eso nos va a ayudar un poco. Sin embargo, por ahí hay otro proyecto, el de Barranca Limonal, que también estaba un poco atrasado. Exacto. Bueno, el año pasado fue terrible, ¿verdad? En cantidad de lluvias, entonces por lo menos este año compensamos un poco. Hay cosas que uno no espera que sucedan. Hace poco sucedió unos incidentes en Punta Arenas, precisamente ahí muy cerca del puerto de Caldera. ¿Cómo está la situación de nuestros puertos? Sí que hace unos días hubo protestas en Limón, bueno, más con el tema de trabajo para la gente en el puerto de Caldera, perdón, en el puerto de Moín. Y eso también depende más de Habdeba, pero sé que esto toca un poco a su ministerio. ¿Cómo estamos con los puertos? Vea, la marea alta empezó a socavar la calle que pasa frente a Caldera. Ahí es donde todo el mundo se para, que venden Churchill, etcétera, ¿verdad? Ahí se metió la pala el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las vagonetas, y en los últimos días han trabajado hasta el fin de semana, ya se logró proteger. Ahora estamos con una contratación de comisión de emergencias, pero estamos trabajando en proteger eso. Ese puerto de Caldera es un puerto que viene para renovar la concesión, para volver a sacarla, para ver quién la gana, y estamos trabajando con el IFC, con una multilateral, para que prepare todo, los estudios, la actualización de plan, y un montón de cosillas, para que pueda salir en el 25 y estar listos para el 26, que no nos pase lo que nos pasó con Ritega, que estuvimos contra la espada y la pared. Hay que entender una cosa, yéndome al lado de Limón. Limón y la zona sur son zonas que donde uno va, uno realmente ve, no solo el aislamiento geográfico, sino la desigualdad. La desigualdad, y es manifiesto porque si la gente tiene empleo, pues tiene una fuente de ingresos, puede hacer su vida, puede disfrutar, pero cuando no hay tanto empleo, y cuando se dan esos problemas, ahí entramos en complicaciones. Por eso es que en Limón y en zona sur, también estamos tratando de promover aeropuertos, proyectos ambiciosos, pueden sonar descabellados, pero recuerden lo que se hizo allá en Guanacaste, en Liberia, cuando se puso el Daniel Oduber, y después del Daniel Oduber, todo cambió, y empezó a generarse otras cosas. Ese efecto, en el lado de Limón, terminar la 32, en el lado de Limón, estamos empujando, y empujando, entiéndase bien, a huevo, para que el proyecto del tren eléctrico, o el proyecto de tren, se dé, hay que complementarlo con zonas francas, ahora que se pueden dar zonas francas, fuera de la GAM, en otros lados, hay que ponérselas ahí a la par, de la ruta 32 y del tren, hay que ver cómo mejoramos Javdeba, para que Javdeba pueda mover más carga, y hay algunas cosillas, como semillas de regeneración, que son el antiguo puerto de Limón, eso, creemos que sea un desarrollo del suelo mixto, eso qué es, eso es, que ahí hayan restaurantes, cafés, tienditas, el mercadito artesanal, para que cuando llegue el crucero, la gente pueda ir ahí. Sí, hay cosas que provienen de la lógica, por ejemplo, en Latinoamérica, grandes ciudades, se desarrollan precisamente en los puertos, es en los puertos, donde debería incluso, haber mayor desarrollo económico, y sin embargo, nuestros puertos, prácticamente están abnegados. Claro, Costa Rica ha trabajado con una lógica muy, vallecentrista. Eso por un lado, y por el otro lado, que realmente no ha habido una planificación, donde usted vea, qué son las mejores cosas que usted puede hacer, vea, en Limón Centro, están los terrenos del Incofer, ahí llegaba el tren, ahí cerca del Parque Vargas, todavía podría llegar ese tren, todavía los que vienen en crucero, podrían ir ahí, montarse en el tren, ir para adentro, y visitar Siquirres, visitar toda la zona que está interna, ese terreno, tan grande de siete hectáreas, se le pudieran sacar tres, y ahí hacer unas torrecitas, con algún inversionista privado, para que la gente pueda venir a visitar más Limón, con esos dos elementos, uno podría entonces poner un plan para Limón, para que empiece a levantar, la zona franca que ya le dije, la parte comercial, el plan regulador, yo no sé dónde está, si ya viene o no viene, el hospital, que viene de camino, un saneamiento para esa playa, que está ahí al frente, que ahorita está descargando el emisario submarino, para que no lo haga, para que la gente pueda usar la playa, hay un montón de cosas, vea, el terreno que está entre APM y Javdeva, es del ICT. Dígame una cosa, don Luis, vea, así honestamente, usted sabe que esto, de pronto terminarlo en su administración, o en la administración Chávez, no va a ser posible, ¿cuánto nos va a llevar a hacer todo esto? No, vea, un país, honestamente, debe planear, a muchos años, si se planea ya, va a ser en 25 años, 20 años, 25 años, que usted empieza a notar una diferencia trascendental, y, como en 40, cuando usted ya lo ve completamente transformado. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos, para que estos planes, permanezcan, y no venga un gobierno, y eche todo abajo? Pero, vamos a hablar de esto, cuando regresemos de la pausa, que se nos está yendo el tiempo así, ya volvemos, estás viendo, conversamos. Estás viendo, conversamos, y hoy platicamos, con el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador. Soñar no cuesta nada, don Luis, pero sé que usted no es solamente un soñador, sino que también es una persona de armas tomar, de ponerse las pilas y empezar a trabajar. De hecho, hizo algo que, de pronto, nadie esperaba, y era terminar con la concesión, de Riteve, de muchos años, y traerse una nueva empresa, que ofreciera nuevos servicios. ¿Cómo va avanzando ese tema? Va avanzando bien, todo el mundo vio que pasaron de 16 mil pesos, a 8 mil pesos, ¿verdad? O sea, eso es una diferencia, y al analizar nosotros, nos dimos cuenta que ese iba a ser el caso, y por eso fue que nos cerramos, en que de alguna forma, había que sacar a la empresa anterior, y tenía que entrar una nueva. Ahora, esto es por dos años, tiene que entrar una empresa nueva, a trabajar. Somos un país, de constantes emergencias, de pronto, se soluciona una cosa, y de pronto sale otra. Ahora tenemos una crisis de licencias, que tiene que ver, no sé si será con la relación, con el Banco de Costa Rica. Sí, bueno, es que, nada se ha atendido adecuadamente, nada se ha planificado adecuadamente. La crisis de licencias, la vamos a resolver, con un acuerdo, que estamos moviendo, con Raxa, con el INE, y con otros, donde vamos a habilitar, un montón de puntos, los otros bancos, van a poder entrar, a ofrecer el servicio, el correo, puede entrar, a apoyar, para que le llegue a su casa, directamente, pero si me regreso para atrás, hacia la pregunta, que usted me hizo, en el segmento anterior, el país realmente necesita, agarrar, y tener unos planes, de todas las regiones, donde se identifica, qué es lo mejor, que se puede hacer en esa región, y cómo se habilita esa región, identificar, de dónde pueden salir recursos, para hacer eso, no necesariamente impuestos, hay recursos naturales, aparentemente, en el debate, que se está abriendo, si ese es el caso, exploremos el gas, ahora, regresando a la planificación, hay que recordar, que nunca se ha planificado, bien el desarrollo urbano, todo el mundo, crece y se esparce, este asunto, en todos los corredores, de transporte, tenemos que ver, una densidad más elevada, verdad, tenemos que ver, la zona del pacífico, por ejemplo, que yo le decía, si logramos activar, ese tren, puede entrar a Punta Arenas, puede entrar a Caldera, en Caldera, no es sólo carga, ahí el gobierno, tiene un terreno, que se puede desarrollar, hay terrenos del gobierno, en diferentes puntos, que se pueden usar, ese inventario, hay que hacerlo, la ciudad gobierno, que ahorita viene, es un elemento importante, dentro de esa transformación, pero tenemos que seguir, agresivamente, trabajando en zonas francas, en la atracción de inversiones, y en la infraestructura, que venga a ayudar con eso, no sólo el valle central, o sea, sí, uno está aquí, pero uno se olvida, de muchas zonas, la zona norte, es una zona, con muchísimo potencial, hay que trabajar, en esa carretera, que le suba a ellos, en la zona norte, hay que ver, cómo se hace, para que se facilite, allá por la fortuna, el paso, la subida a Monteverde, eso hay que trabajarlo, allá en el sur, toda la interamericana, hay que trabajarlo, en Guanacaste, aunque usted no lo crea, todavía la ruta 21, y la que entra por el Tempis, que eso hay que ver, cómo se expande, para que se facilite más, entonces, son diversas zonas del país, que tenemos que planificar, adecuadamente, de acuerdo a la vocación, de esas zonas, y me estoy saliendo, por la tangente, fuera de mi ministerio, sí, pero es que al final de cuentas, no hace uno, trabajando aisladamente, si los otros sectores, no están trabajando, la mano de uno, cómex, agricultura, educación, salud, todo esto, tiene que irse empujando, en paralelo, ahora, cómo le hacemos, a punta de decretos, cómo lo hacemos, tiene que hacerse, una habilitación, hasta donde se pueda, en decretos, y cuando sea de ley, de ley, pero aquí tenemos el problema, de que la asamblea legislativa, parece que no tiene norte, es complicado, porque uno manda, un proyectito sencillito, que le pide, deme un año, mientras resuelvo, el problema de los buses, si traigo buses eléctricos, y ahí está pegado, uno manda una reestructuración, de un ministerio, ya lleva un año y un mes, y ahí está pegado, y seguimos viendo los problemas, pero sigue pegado, esa cosa rica, que usted ve, a 25 años, entonces, la ve con un sistema, de transportes, totalmente eléctrico, la sectorización, tiene que darse, de manera tal, que los buses, se interconectan, adecuadamente con el tren, el tren, hay que hacerle, una inversión significativa, esa inversión significativa, tiene que financiarse, de algún lado, los pasajes que usted paga, no pagan, ni por lo que cuesta, la operación en este momento, hay que buscar, un subsidio cruzado, de otro sitio, hay que sacar plata, para pagar por esto, usted le tiene clara, de hecho, bueno, usted vivió en Canadá, y Canadá tiene, la TTC, que es un sistema, de transporte, de trenes, streetcars, metro, y autobuses, pero es del estado, no, no, no son concesiones, hacia eso, podríamos apuntar, usted puede apuntar, hacia eso, si usted centralizadamente, controla todos los buses, eléctricos, usted garantiza que vienen, y usted se los da, al operador, entonces, el operador los toma, pero usted se garantiza, que son buses buenos, que son buses, que son modernos, que son buses, que son adecuados, porque ahorita hay que subir gradas, para meterse al bus, y entonces, ahí se va cambiando, un poco el esquema, la operación, que la tome el estado, yo no estoy tan seguro, pero por lo menos, que si controlemos los buses, y que tengamos mejor fiscalización, para asegurarnos, que el servicio es adecuado, bueno, tal vez, para ser más concreto, que cree usted, don Luis, que va a poder lograr, en los próximos tres años, lo que queda de esta administración, la implementación, de esa sectorización, que ya la venimos trabajando fuertemente, ahorita estamos con los techos, para que se pueda interconectar, meterle la inversión a ese tren, para que los cruces, dejen de ser esos cruces, ahí a nivel, lo que se pueda, para mejorar esos cruces, y lo que se pueda, para que el tren, se extienda un poquito más, que pueda entrar allá, por el Coyol, por Alajuela, hasta donde pueda llegar, que pueda llegar a París, etcétera. Hay algo, que la gente ha criticado mucho, de los trenes, y es que, los trenes de pasajeros, pues si bien, ayudan mucho, la gente que trabaja, en el centro de San José, no son, tan esenciales, como los trenes de carga, lo que pasa, es que el tren, sí, por supuesto, pero el tren de pasajeros, necesita de elementos, que lo complementen, estacionamientos, en las terminales, en los sectores, ya más alejados, donde usted puede dejar su carro, y venirse, o sea, esas cosas faltan, los trenes de carga, generan ganancia, el INCOFER, como una institución en general, tiene que manejar, el tren de carga del Pacífico, el tren de carga del Atlántico, y con eso, generar recursos, para que no sea tan caro, el tren del Valle Central, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir, más adelante, y garantizar, que la ciudad, va a crecer, en los sectores, que queremos crecer, y de la forma, que queremos que crezca, para que deje de expandirse, porque entonces, lo que pasa, es que mucha gente vive, en ciertas zonas, porque es más barato, yo entiendo, pero entonces, cuesta mucho el transporte, porque es menos, la cantidad de personas, y ahí entramos en dificultades, bueno, en otros países, por ejemplo, existen los suburbios, un poco alejados, de la ciudad, un poco la gente, buscando, alejarse del, claro, pero entonces, usted maneja, y puede dejar su vehículo ahí, y se puede ir en el tren, a la par de la estación, y toma un tren, exacto, de hecho, los parqueos, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Toronto, por poner un ejemplo, son carísimos, para desincentivar, exactamente, que la gente, no vaya en vehículo, a su trabajo, sino que utilice, el sistema de transporte, nosotros allá, en la zona de inundación, del reventado en Cartago, que es una zona, que no se puede construir, porque no le echamos lastre, y ahí abrimos un parqueadero, para 700 carros, claro, voy a hacerle, una última pregunta, señor ministro, y es porque, todos los muchachos, de cámaras, los de escenografía, me pidieron, que le hiciera esta pregunta, y yo la voy a hacer, usted se ve como candidato, a la presidencia, de la república, de nuestro país, es peligrancia política, yo no puedo contestar eso, lo que le puedo decir, es que mientras yo tenga, fuerza sin energía, y el señor presidente, confía en mí, yo seguiré adelante, ya en un futuro, veremos, yo veo que usted, la tiene muy clara, o sea, cuáles son las necesidades, de infraestructura, de este país, usted, trabajaría, para otro presidente, aunque no fuera, del partido, que actualmente, lo nombró, para poder seguir, con su trabajo, de infraestructura, en este país, híjole, nunca me habían hecho, esa pregunta, ahí si le acepto, lo que me propuso, previamente, don Luis, muchas gracias, por venir a nuestro espacio, ha sido un placer, conversar con usted, tomarnos una tacita de café, yo no sé si ya usted se la terminó, ya casi me la terminé, pero ahí me queda un traguito, brindamos, brindamos con café, como tradición, tradición tica, siempre bienvenido, a conversamos, y sepa, que las puertas del Sinar, están abiertas, para contarle, a la ciudadanía, todas esas cosas, todos esos proyectos, que está haciendo el ministerio, y que nos siga dando, primicias, por supuesto, a ustedes, muchas gracias, por acompañarnos, en Conversamos, soy Erick Jarkin, y continúe, con la excelente programación, de Canal 13, atically central, y citamos, de Canal 13, y ayudamos, chau, par y hasta os le